Buenas tardes y bienvenidos a la Serie Italiana, aquí en Fútbol Mundial les vamos a ofrecer a continuación el partido que va a enfrentar al segundo clasificado en la tabla, el Inter de Milan de Ronaldo y del Cholo Simeone, que se enfrenta al penúltimo en la tabla de la Serie A, como es el Leche. Luis Miguel y Nojal, buenas tardes, un partido en el que el segundo clasificado necesita imperiosamente la victoria para que no se escape la Juve y el Leche también para salir de esa zona baja de la tabla que viene llevando desde el principio de temporada. Sí, el Leche que prácticamente no está realizando una buena campaña, es un equipo que está casi casi desahuciado de la Serie Italiana porque las distancias empiezan a ser muy grandes con los rivales que tiene por delante, con el Atalanta y el Peacenza sobre todo que le sacan ya bastantes puntos, un Leche que cambió de entrenador hace tres jornadas, se fue Prandelli, un hombre que amaba el fútbol ofensivo, ha entrado Pereni, un hombre que apuesta por un fútbol un poquito más defensivo para intentar sacar partido a la jovencísima plantilla de este Leche que de todas maneras no juega mal al fútbol, lo que pasa es que tiene un problema de gol tremendo. Enfrente pues nada menos que el Inter de Milán, que en San Siro la verdad es que en las últimas jornadas está jugando muy mal, ha obtenido pésimos resultados, el Bari y el Bologna acentuaron lo que están denominando en Italia casi casi una especie de miedo escénica, un miedo a jugar en casa en este estadio de San Siro, en el que el Inter está perdiendo demasiados puntos y que puede perder incluso la estera de la Juventus de Turín que es el actual líder. Pues estamos en San Siro y por parte del Inter de Milán formarán Pagliuca en la puerta, Fresi, Bergomi, Colonese y Milanese en la defensa, en el medio del campo Cahuet, Vinter, Sousa y Simeone, en la media punta Giorcaev y de punta Ronaldo. Por parte del Leche veremos a Lorieri en la portería con una defensa formada por Rossini, Bellucci, Saki, Chisiprien, en el centro del campo Casale como volante izquierdo, Giannini y Piangerelli. En el centro y con Tiquio como volante derecho de Francesco de media punta y Palmieri en la parte más adelantada en las filas del Leche. En el Inter de Milán recordemos que las críticas se están acentuando mucho en las últimas semanas con el mal juego y los pésimos resultados también han recaído sobre este hombre, sobre la gran estrella Ronaldo. La verdad es que no está muy acertado en las últimas semanas y en la jornada que se disputó el pasado miércoles con ese empate a uno entre el Inter y la Fiorentina con gol de Ronaldo y también de Batistuta. Para la Fiore, dos de los grandes goleadores de la Liga italiana. Esperemos que despierte Ronaldo porque hoy desde luego si el Inter no consigue vencer y no consigue por lo menos conectar un poquito con la hinchada pues Gionni lo puede pasar muy mal. Y eso que ha renovado el contrato por un año más hace muy pocos días. En cualquier momento estallará el bueno de Ronaldo, ya lo conocemos, sabemos todos que es una estrella mundial. Y que para mí está teniendo unas críticas absolutamente injustificadas. Primero que es un jugador muy joven, segundo que está en el fútbol italiano, ya sabemos todo lo que eso conlleva. Y tercero que está metido en un equipo que está jugando muy mal al fútbol, que cada vez huele más a Catenacho puro y duro. Superó ya la barrera de los diez goles el astro brasileño y veremos a ver de qué es capaz hoy. Todo a punto para que dé comienzo el partido. En la parte izquierda de sus pantallas verán al Inter de Milán con su indumentaria habitual. Y a la derecha de sus pantallas estará el Leche. Ahí tienen a Palmieri, este hombre que está atándose la bota, la punta del Leche. Hombre que hasta el momento, y debido a la situación del Leche, Luis Miguel tampoco ha tenido la oportunidad de decirnos mucho. Sí, de destacar eso que fue el jugador, tanto Palmieri como de Francesco. Son dos delanteros que no marcan goles, pero sumuen bastante bien. Es el gravísimo problema que tiene el Leche esta temporada, la llegada a gol. Dio comienzo el partido, es el Inter de Milán el que tiene el balón. Las botas de Pinter, pasando hacia la posición de Fresi. Fresi tocando hacia Bergomi. Este toca para Sousa, a través a divisoria es el Chodo Simenone. El que le pasa de nuevo a Sousa, buscando ya la posición de Ronaldo. Y Ciprien que deja el balón para que lo atrape Lorieri. Primero acercamiento del Inter de Milán, apenas han pasado unos segundos. Donde era Ciprien el que buscaba a Palmieri. Este deja hacia la posición de Conticchio. Y cubrió bien Milanese, que sacará de banda para el Inter de Milán. Simeone, de nuevo para Milanese. Avanzando metros Milanese. Y metió bien la pierna Conticchio. El Inter que está teniendo problemas en las últimas semanas, cuando debe, lleva la iniciativa. Cuando juega contra un rival inferior y sobre todo cuando juega en San Siro. El factor campo que a mí no me parece algo demasiado importante. Si lo es para los equipos italianos, para los europeos en general. Y más para este Inter que ya digo, en San Siro está obteniendo resultados paupérrimos en las últimas jornadas. El pase de Cahuet que lo interceptó Rossini. Y fue finalmente Giannini el que sacó el peligro. Pero de nuevo Vinter para el Inter de Milán en la banda derecha. Vinter que busca el centro del punto de penalti. Posición donde se encuentra. Llegaba también el Cholo Simeone y finalmente la defensa sacó. Se encontraba, como decía, Jorcaev. Cuando el balón le llega de nuevo a Ronaldo. Que estará marcado por Sakic. Yo creo que le van a hacer marca a Zonal. Lo que pasa es que va a conseguir muchísimo a veces con Sakic. Es un auténtico perro de presa. Un hombre dificilísimo de sobrepasar. Ojo al Cholo Simeone que busca el disparo de lejos. A las manos de Lorieri. Ha salido el Inter presionando muy arriba. El Leche que ya no está para grandes dispendios ofensivos. De momento se ha metido bastante atrás. Es un equipo que solía intentar por lo menos jugar la pelota bien en el centro del campo. Ya digo que no es un conjunto que va a hacer todo su juego en pelotazos. Tal y como lo hacen otros equipos modestos italianos. El Inter de momento ha salido con una defensa de cuatro. Marcan zona con Fresi y Milanese por los laterales. Colonesi y Bergomi serán los dos hombres que actúan en el eje de la zaga. En el centro del campo se viene por la izquierda y Cahuete. El francés que es una novedad a la derecha. Un centro del campo realmente fuerte con Sousa y Winter. Jorcaev con media punta y Ronaldo arriba. Veremos a ver qué es lo que hace el Inter cuando ha sido Casal el que ha sacado el balón por la línea lateral. Ya tiene el esférico Sousa tocando para Winter. Se desmarcaba Cahuete por la parte derecha. Continúa Winter con el balón. Otra vez Cahuete. Se encontraba en posición de fuera de juego. Se pudo retrasar cuando el balón le llega a Ronaldo de nuevo a Sousa. Lo manda la banda izquierda donde se encuentra Milanese. El pase largo al punto de penalti buscando la posición de Jorcaev. Y sacó bien la defensa aunque le llega el balón de nuevo a Cahuete. Buscará el pase desde la banda derecha. Prefiere retrasar hacia la posición de Sousa. Este busca en el punto de penalti donde se encontraba Simeone. Y de nuevo la defensa sacando el balón. Aunque de nuevo Milanese para el Inter de Milán. Presión en estos primeros minutos por parte del Inter. Hacia la portería de Lorieri. Cuando es Giannini el que lleva el balón. Busca la posición donde se encuentra Casale. Hasta ahí llega y el tiro de Casale a las manos de Gianluca Pagliuca. Era un pase lo que intentaba Casale pero me salió muy desviado. Y hay que reseñar que en el Inter hay alguna novedad táctica. Por ejemplo hoy no está Sanetti que está en el banquillo. Se ha quedado fuera de la partida. Y eso ya no es noticia por desgracia. El chino recoba con atención que ataca el Inter. Ojo a la posición donde se encontraba Yuri Yorcaez. Que se tiró descaradamente. El colegiado que no ha pitado nada. Y el balón que llegó a las manos de Lorieri. Saca rápidamente el Leche. El balón que llega a la posición de Palmieri. Que es el que cae al suelo. Falta en favor del Leche. Ha llegado ya el Inter en dos ocasiones. Ahí vemos repetido el encuentro entre Yorcaez y Sakic. Y Yorcaez veía que Cipriani iba a llegar a ese balón. Que ya no tenía ninguna opción y se dejó caer. El balón que le llega a Rossini para el Leche. Hombre que ocupa la posición del lateral izquierdo. Y que se había ido hasta el centro del campo el pase. De Rossini malo que llega hacia la zona de Milanese. Saque de banda para el Inter de Milán. Es importante además Manolo que el Inter recupere la confianza perdida. No solo por los resultados sino también por el juego. El Inter no ha hecho grandes exhibiciones en esta liga. Ni siquiera cuando iba líder destacado. Cuenta con Ronaldo que es un jugador absolutamente desequilibrante. Pero ya digo lleva mucho tiempo sin cuajar un partido por lo menos aceptable. Los últimos encuentros del equipo de Cimonia han sido realmente malos. Con la Fiorentina se ha cajado el miércoles pasado. Un partido más equilibrado. Pero también muy táctico con los jugadores, con las principales estrellas del Inter. Absolutamente encorsetadas en el esquema táctico de Cimonia. Saca Giannini la falta que le hicieron a Palmieri. Le llegó el balón al delantero del Leche. Pero Sousa sacó a la posición de Giorcaet. Sousa que es un hombre importantísimo en el Inter de Milán. Desde que ha llegado hace unas cuantas jornadas. Recordemos que ya tiene muchísima experiencia. Ya la tuvo en Italia con la Juventus. Le ganó varios títulos. Un hombre que parece que le está dando un poquito más de equilibrio al Inter en el centro del campo. Se equivocó ahí Vinter y llegó bien Casale. Aunque no pudo evitar que saliera el balón por línea de fondo. Será el primer córner en favor del Inter de Milán. Ahí tenemos a Lorieri. Un hombre que no estará tranquilo. Ante la presencia de hombres como Ronaldo, Yuri Giorcaet. Incluso hombres como Vinter o Sousa que se acercan también. Simeone. Ocahuet. Veremos a ver cuál de ellos es el que más presión le mete al cancerbero del conjunto del Leche. El pase de Milanese y el cabezazo que llegó a las manos de Lorieri. Era de este lateral derecho como es Fresi. Él se había adelantado a rematar el córner. Recordemos que el Leche es el segundo equipo más goleado en toda la serie italiana. Solo le supera al Nápoles con 47 goles. Los de Pereni solo han encajado, solo entre comillas, 45 tantos. Demasiados goles en 20 jornadas. Esta es la 21. Y Angiarelli tocando ya hacia la posición de Giannini. Este para De Francesco. Balón que le llega en la banda izquierda a Casale. Casale el que busca de nuevo a De Francesco. Bien marcado ahora por Colomese y por Cahuet. Y cayó al suelo de Francesco. La falta en favor del Leche. Un centro de campo muy trabajador. Fui un centro de campo muy trabajador en el Inter. La verdad es que si el Leche no consigue mover la plata un poquito rápido arriba. No tiene casi casi posibilidades de llegar a la portería en el Pagliuca. Rossini en la banda izquierda buscando el pase. Opta por el recorte a punto de caer Rossini. Pero puede sacar el pase a las manos de Pagliuca. Un ambiente de frialdad en San Siro. Un ambiente muy expectante con el equipo. Sí, está todo el público esperando al Inter que todos desean. Al Inter que todos desean y casi ninguno han visto. A Ronaldo sí que lo hemos visto con contagotas en este campeonato. Ha firmado quizás las mejores acciones de la Liga en Italia. Creo que es un hombre que por sí solo, a pesar de que puede desequilibrar cualquier partido. Incluso un campeonato debería tener un poquito más de compañía arriba. Es la gran carencia del equipo de Simoni. Un hombre que se marchaba por velocidad y que sacó la falta de Bellucci. Una falta que parece que va a sacar el propio Ronaldo. El ex del FC Barcelona. Y jugador que ha dejado mucha añoranza en este club de la Liga Española. Lo intentaba Yorcaev de tacón. Atención al disparo de Vinter. Bien sacado por la defensa del Leche. Y el balón en saque de banda en favor del Inter que lo saca Racahuet. Buscando ya la posición de Bergomi que este deja para Cahuet. Cahuet tiene delante a Casale. Intenta Cahuet marcharse y finalmente sacó la defensa del Leche con apuros. Intentaba recuperar de Francesco pero se adelantó Colomese. Cahuet que está jugando bastante por esa banda derecha. Es porque no es un hombre especialmente dotado en el aspecto técnico. Sí lo es Sanet y es un banquillo y debería ocupar esa posición. Milanes para Ronaldo en la banda izquierda. Y de nuevo Contiquio que metió el pie sacando el balón por la línea lateral. Ronaldo saca rápidamente hacia la posición donde se encontraba Bergomi. Continúa Ronaldo. El colegiado que no ha pitado nada. El balón que le llega de nuevo a Ronaldo tras tocar Vinter. El Cholo Simeone que se hizo un lío. Y balón de nuevo para el Leche. Una buena noticia para el Inter es que Ronaldo está bastante activo en este partido. Interviniendo muchísimo. Conectando con el centro del campo. Dejándose caer hacia las bandas. Intentando buscar el balón. Bergomi tocando para Jorkaev. El balón que le llegó a Ciprién. El central del Leche con tranquilidad. Tocando para Sáquic. Y aunque el Leche se cierre, Manolo. El Inter no debe caer en una táctica repetitiva. Y menos en que jueguen Jorkaev y Ronaldo tan juntos. Son hombres que pueden conectar desde cualquier situación. Pero no pueden jugar uno pegado encima del otro. Sousa para Bergomi. El balón que le llega a Vinter. El disparo de Vinter. Vinter por la derecha de la portería de Lorieri. Tenía ganas Vinter. Enganchó bien el balón. Iba con potencia. Pero algo desviado. Y ahí tienen a Lorieri. Ha finalado. Corre en el árbitro finalmente. Ha tocado efectivamente en Ciprién. Y vemos a Lorieri cómo estaba ya dando instrucciones a los defensas. Sacó ya el Inter el balón que llegaba hacia la posición donde se encontraba el Cholo Simeone. Disparo final de Sousa. Y saca el balón Piangierelli. Hacia la posición donde se encontraba Palmieri. Dice el colegiado que ha tocado... Pues parecía que había dicho que había tocado Vinter en última instancia. Pero fue Palmieri el hombre que tocó. Finalmente con lo que el Inter sacará de banda. Es Frecci el que tiene el balón. Lo toca para Cahuet. Este de nuevo para Frecci. Y una vez más Cahuet en la banda derecha. Tocando para Vinter. Este buscaba la posición de Ronaldo. Pero sacó bien Giannini. El pase de Sousa que reclamaba a mano de Casale. Y es de Francesco el que busca rápidamente a Palmieri. Pero se adelantó bien Bergomi. Dejando el balón para Colonese. Este para Frecci. Simeone de nuevo Frecci. Con metros por delante opta por pasar a Chorcaev. El balón que le llega de nuevo a Frecci. Tocando para Ronaldo. Fue agarrado de la camiseta. Por Bellucci. Reclama la tarjeta para Bellucci. Que sería justa porque se ha desentendido completamente del balón. Para intentar frenar con ese agarrono el astro-brasileño. Alta peligrosa pues en favor del Inter de Milán. Y tienen repetida la falta de Bellucci sobre Ronaldo. Tenemos el veterano Giannini que haya salido como titular. Colocando la barrera Lorieri. Cuando están Ronaldo y Jorcaev. Preparados uno de los dos será el que sacará la falta. Pues parece que finalmente va a ser Ronaldo. Efectivamente el balón a la falta. A la barrera quería decir. Con lo que será córner en favor del Inter de Milán. Inter que de momento se está aprovechando de que el Lecce está metido muy atrás. Se está llegando con cierta facilidad a puerta. Era un error en el equipo de Pereña además. Porque meterse atrás contra un rival de esta entidad con Ronaldo en el campo es casi casi un suicidio. Está Casale en el suelo. Ha debido llevarse algún golpe. Y por eso está siendo atendido. Me parece que le ha pegado el balón en la cara. El disparo de Ronaldo. Disparo potente. Que se estrelló en la cara de Casale. Con lo que el jugador se encuentra tendido en el terreno de juego. Y afortunadamente ya se ha levantado. Aunque se va hacia la banda para que le vuelvan a atender. Puede que tenga alguna pequeña hemorragia. Y el balón que se va a poner en juego. Córner. Al punto de penalti donde se encontraba Bergomi. Están discutiendo entre Sakic y Bergomi. Finalmente fue Sakic el que tocó. Nuevo saque de esquina en favor del Inter. Será Yuri Jorkaev el encargado de votar el córner. También al punto de penalti. Atención. Que era Sousa el hombre que tocaba de cabeza. También estaba el Cholo Simeone. Y finalmente será saque de puerta para Lorieri. Lorieri sacando en corto para Ciprién. Ciprién tocando con Contiquio. Busca la posición de Palmieri. Con él está Bergomi. Que fue el que tocó el balón. Saque de banda para el Leche. Bueno, pues de momento continúa empatado a cero el partido. Cuando es Piangierelli el que toca de cabeza hacia la posición de Palmieri. Bergomi retrasando hacia Fresi. Este toca para Sousa. Continúa Sousa con el balón. Buscando ya al Cholo Simeone. Está la banda izquierda donde se encuentra Milanese. Con él estaba Contiquio. Aunque Milanese sacó el pase que llegó a Cahuet. Después a Vinter. Y de nuevo sacó la defensa del Leche. Balón que recupera. Bresi para el Inter. El Inter Manolo debe evitar una ofensiva frontal. Debe utilizar un poquito más las bandas. Que es uno de los grandes puntos débiles. Uno de los muchos puntos débiles que tienen Leche. Pero no lo has estado prácticamente utilizando. Tampoco tiene hombres que penetren demasiado por ahí. Hoy no está Sanetti. En fin, es un jugador más dado hacia la guerra por su cuenta. Y sobre todo a irse hacia el medio. No para entrar por la banda. Está Cahuet con el balón en la banda derecha. Con él tenía Rossini. Cahuet que lucha por recuperar el balón. Y la falta del centrocampista del Inter. Se quejaba. Cahuet. Se quejaba que no había sido falta sobre Giannini. Era una falta clarísima de Cahuet. Empieza a ponerse un poquito nervioso. Algunos de los jugadores del Inter de Milán. Principalmente porque el primer gol no acaba de caer. Que Leche es un rival complicado en ese sentido. Pero todo tal y como está la situación del Inter de Milán. En los últimos partidos de casa. Prácticamente hay un miedo tremendo en el público. No es que ocurra lo que nos hace un par de semanas contra el Bologna. O anteriormente ante el Bari. A Juve también le costó inaugurar el marcador ante el Leche. Pero la Juve es un equipo mucho más acostumbrado a masticar el partido. Porque tiene un funcionamiento colectivo infinitamente mejor al que tiene el Inter. Ojo a Sousa con el balón. Metió bien la pierna. Casale. Y el esférico que le llega al Cholo Simeone. Deja pasar Sousa hacia la posición de Vinter. Punto de perder el Inter. Pero Vinter sacó el pase hacia Ronaldo. Estuvo muy atento. Bellucci. Que dejó para Rossini. Aunque corta Vinter. Continúa Vinter con el balón. Tocando hacia la posición de Simeone. Otra vez Vinter. Deja para Ronaldo. Ronaldo. El disparo de Simeone por encima de la portería de Lorieri. Tiene ganas el Cholo Simeone. Está pidiendo ánimo al público y a sus compañeros. Uno de los jugadores más irregulares este año. Casi casi un fiel reflejo de lo que le está pasando al Inter. Y eso que es un jugador que por sacrificio desde luego nunca queda. Abarrotado San Siro. Cuando es Rossini el que pasa en el largo. Pero cortó bien el Inter de Milán. Es Ciprián el que tiene que sacar el peligro de la portería de Lorieri. El balón que le llega a Bergomi. Este que tocaba para Fresi. La pelota y el partido del Inter de Milán. Porque el Leche ni siquiera presiona hasta el medio campo. Hasta esa posición más o menos que ahora ocupa Ronaldo. Atención. Ojo a Ronaldo que tiene peligro. El primer gol que llegó de las botas de Ronaldo. La alegría de todo el público que se ha dado cita aquí en San Siro. Fue buena la jugada del Inter de Milán a la contra. Sí, es lo que tiene este Inter. Desde luego no perdona cuando la pelota pasa por Ronaldo. Que recogió el balón. Por lo menos a 25 metros o 30 metros de la portería. Rival tiró una pared perfecta. Y ahí pues cuando tiene su día. Desde luego es absolutamente imparable. Un gol invención de Ronaldo. Porque el Inter no está encontrando los caminos para que la pelota llegue al brasileño. Casi casi en la primera que recoge. Pues lo ha metido dentro. Se le abren las puertas del triunfo al Inter. Un magnífico gol. Si hablábamos de Ronaldo al principio del partido. No se ha debido oír. Ha sido el hombre que ha inaugurado el marcador. Y que ha puesto al Inter de Milán por delante en el mismo. Ojo que este gol parece fácil. Pero es una auténtica barbaridad la escapada que ha hecho el brasileño. Desde el centro del campo cogió el Inter de Milán. El balón. El pase que llegó a Ronaldo que hizo la pared con el Cholo Simeone. También estaba por ahí Yorcaev. Que cuando encara ya en velocidad es muy difícil de parar. Porque tiene la mayor potencia del mundo. Desde luego es el delantero más potente. En cuanto a físico que se puede ver ahora mismo en el fútbol internacional. Sin duda alguna. Ha recogido la pelota lejísima de la portería rival. Y han dejado que se embale. Y ahí ya digo prácticamente no lo puede parar. Y luego además definió bastante bien. Usando la pelota sobre el Orieri. Gol importantísimo. Porque ya digo que al Inter le cuesta mucho ganar este tipo de partidos. Frente a rivales modestos que se meten atrás. Porque ya digo que no saben manejarse con paciencia. Es un equipo que en este sentido se ve obligado muchas veces a tirar de las individualidades. Una es Yorcaev y la otra es por supuesto Ronaldo. En el minuto 17 llegó el primer gol del Inter. Y el Leche que deberá atacar más de lo que lo viene haciendo hasta ahora. Si quiere empatar el partido. Hace muchísimo rato ya que el Leche ni siquiera cruza con el balón controlado del medio del campo. Era Casale el que tocaba hacia la posición de Bellucci. Llegó de Francesco y Angierelli luchando con Yorcaev. Cayeron los dos al suelo. El colegiado no pitó nada. Y de nuevo Bellucci. El pase en profundidad buscando a Palmieri. Aunque se adelantó la defensa del Inter de Milán. De nuevo Fresi tocando de cabeza. Y ahí teníamos al autor del primer gol. Yorcaev para Cahuet. Está tocando un corto para Vinter. Simeone retrasa hacia Sousa. Está tocando hacia Milanese. De nuevo Ronaldo. Y hubo falta. Y va a haber tarjeta amarilla. Sí, justa porque ya le han cazado en un par de ocasiones. Para Bellucci. Este hombre que tienen en imagen. Y que fue el que cometió la falta. Y ahora ayuda a Ronaldo. Parece que se había hecho daño. Sí, por su acaso no se había enterado. Si me hubiera se lo explica. Se me hubiera que es un hombre con muchísimo carácter. Por cierto, Manolo tiene una gran ventaja a Ronaldo en este partido. Imagínate por qué ha metido el gol con esa velocidad. Hace un mes Mario Cipollini. El genial sprinter italiano. El ciclista. Le regaló su bicicleta. Así podrá, ¿no? Mario Cipollini. Uno de los mejores sprinters del ciclismo mundial. Y que es un gran aficionado del Inter, además. Hombre que acabó con la maglia Ciclamino en el pasado Giro de Italia. Que por cierto, Sportmania ofreció. Vaya, perdón, ahora de Lorieri. Ronaldo, además, fue bastante agradecido por el regalo. Le hizo muchísima ilusión. Y al ciclista le regaló una camiseta que ponía a Super Mario con afecto. Ojo a Yorca, perdona. Y pase a Ronaldo por encima de la portería de Lorieri. Continúa, Luis, muy perdona. Te digo que le regaló Ronaldo su camiseta del oficial del Inter de Milán con una bonita dedicatoria. Le decía Super Mario, aficionado del Inter, Ronaldo. Ronaldo que está muy activo en el día de hoy. Vaya pareja. Con muchas ganas. Vaya pareja de amigos que se han hecho. Uno de los hombres más rápidos del fútbol mundial. Con uno de los más rápidos sobre la bicicleta. De la lugar a una comparación casi circense, ¿no? El hombre contra la máquina. Spring que dejó que el balón saliera. Y vaya empujón ahora del Cholo Simeone. Que está caliente. En esta primera mitad, en esta primera media hora. De partido. Continúa Ciprién en el suelo. Ahí tiene la repetición del empujón que se llevó Ciprién. De Simeone. Pero bueno, ya se ha levantado el defensa central del Leche. Está muy amedrentado el Leche y es lo peor que puede hacer en ese partido. Intenta manejar la pelota. Ya digo que no es un equipo que lance pelotazos sin sentido arriba. Pero le cuesta mucho tener el balón y le cuesta mucho, sobre todo, salir hacia adelante. Bueno, el control de Sakic, que avanza metros. A Huet le robó bien el balón. Tocó para Sousa. Lo intentaba con Simeone. Aunque se adelantó bien. Giannini. De nuevo Sousa. Tocando para el Inter de Milanes. Milanes. El que dispara muy alto. Fue muy arriba Milanes. Por cierto, qué buen partido está haciendo Sousa. El número 40 en la camiseta entrevista. Recordemos que ha llegado hace muy poquitas jornadas. Y está dando bastante equilibrio en él. Este partido, por ejemplo, está teniendo una labor oscura. Pero siempre se la da un compañero y se ofrece perfectamente en el centro del campo. Le da ritmo en sí mismo al juego del Inter. Tocó bien Vinter. Bien Cahuet. Y dejando hacia la posición de Fresi. Había utilizado Simeone a lo largo de la temporada. Había muchas funciones con el medio centro. Incluso Fanetti. Es un hombre acostumbrado a desenvolverse mucho mejor por la banda. Por la banda derecha, además. Como ya digo, en la llegada de Pablo César, Sousa puede aportar muchísimo al Inter. Bueno, aunque le llega Sousa, precisamente, que cayó con Palmieri. Y es Bergomi el que pasa a Fresi. Es que necesitaba el equipo milanista un medio centro de esas características. Que vea el fútbol con simplicidad. Que no se complique la vida. Y que dé un poquito de fluidez al juego. Porque no se espesaba muchísimo el Inter en las últimas jornadas. Sousa tocando para Jorkaev. Perdió el delantero del Inter. Y ahora el que cayó fue Palmieri y Ante Ronaldo. No han pitado nada. Continúa el balón en las pies de Milanese. Que toca rápidamente hacia la posición donde se encontraba Cahuet. El Cholo Simeone. Tocando para Ronaldo. Y Ronaldo que manda el balón fuera. Porque continúa un hombre del leche. Y en particular Giannini. Tendido sobre el césped. Ahí tienen al autor del primer gol. Este por cierto Manolo que lleva 11 puntos. Minnápoles es el último. Lleva 10. Le eche penúltimo con 11. Delante tiene al Atalanta con 16. Al Pia Chensa y al Émpoli con 19 puntos. Ya digo que las distancias vayan a ser muy grandes. Este equipo ya se considera casi casi como desahuciado en la Serie A. Deportividad entre Giannini y Ronaldo. Estor Espereni. El técnico que sustituyó hace tres jornadas a Prandelli. Devuelve leche el balón al Inter de Milan. Es Fresi el que toca para Sousa. Yorcaez. Al lado tenía el Cholo Simeone. Pero el balón que llegó hacia la posición de Colomese. Cahuet. Inter de nuevo Cahuet. Hacia Ronaldo. Ojo que hay peligro. Ronaldo dejando el balón hacia la posición donde se encontraba Yorcaez. Que ha caído. Y tocó Ciprién. En última instancia. Con lo que será córner en favor del Inter de Milan. Tenemos a Ronaldo. Como dejó. Llegaba Yorcaez. Fue L'Oriere finalmente el que tocó. Que peligro tiene este hombre cada vez que le llega un balón en la frontal. Rossini. Y el pase largo. Hacia nadie. Pero no lo que con este último gol ya suma 12. Ha marcado 16 goles con el Inter de esta temporada en partidos iniciales. De momento 2 en la Liga. 3 en la Copa de Italia. 2 en la Copa de la UEFA. El balón que buscaba el Cholo Simeone. Interceptó bien la defensa del Lecce. Sakic. El que buscaba la posición de Rossini. Tocó Vinter. El balón que le llega a Colomese. Este toca para el Cholo Simeone. Sousa. Hacia la posición de Milanese. De nuevo Simeone. Y Andierele que le intentó interceptar el balón. Simeone para Ronaldo. Y de nuevo el balón para el Lecce. La Giannini el que salía con él para Palmieri. Que cae ante la posición de Milanese y de Bergomi. Por cierto Lecce está marcando en zonas a Ronaldo. Pero Sakic siempre le va a buscar cuando retrasa su posición. Le esperan en zona pero luego Sakic casi siempre le sigue hasta el final de la jugada. Ya está Bergomi disculpándose. Y Palmieri que está más en el suelo que de pie. Sí, lo que pasa es con los delanteros del Lecce. Es que cogen la pelota demasiado lejos del área de Pagliuca. Coincido contigo en eso. Y ahí cada dos por tres se produce una falta táctica del Inter. Que se vuelve a organizar en defensa y hasta ahí se acabó el problema. Porque el Lecce no está creando peligro en ningún momento. Rossini que no pudo interceptar el balón. Llegó antes Frecci. Lo que saca rápidamente Casale. Y enseguida el balón para el Inter. Hay muchos equipos modestos, Marloque. Cuando tienen a Ronaldo y a su potencia adelante. Pues tiene muchísimo miedo a adelantar la línea defensiva. Algo que el Lecce hace habitualmente. Pero que no está haciendo en el día de hoy. Por temor ya digo a cualquier escapada en la que Ronaldo pueda encarar. Pero después de esa maravilla de primer gol que ha marcado. Ya ha escapado de cualquier cosa. Bueno, no aparece ahora entre Bergomi y Simeone. El balón que le llega a Ronaldo que dispara. Y será de nuevo córner para el Inter de Milán. Se atrevió Bergomi hasta de tacón. El veteranísimo internacional italiano. Recordemos que este año ha batido ya récord. El jugador que más partidos en competición europea ha jugado. Y también de la Serie A italiana con la camiseta del Inter. Dos tacones consecutivos. Nueva York Caez, otro de Bergomi. Bergomi que batió este año el récord de Faccetti. El grandísimo jugador del Inter. De nuevo el córner. Lo sacó bien la defensa del Leche. Está corriendo Palmieri hacia la posición donde estaba Bergomi con el balón. Que tocó para Ronaldo. Con dos hombres que bien se fue Ronaldo. Atención. El pase de la muerte hacia Milan. Ese gol. El segundo del Inter de Milán que salió de las botas de Milanese. La alegría del jugador que bien se fue Ronaldo de dos contrarios. Buscó la línea de fondo. El pase atrás. Donde se encontraba el lateral izquierdo del Inter. Supermilanese que mandó el balón al fondo de las mallas. Y Ronaldo Manolo que está acabando prácticamente con todas las críticas posibles. Porque el primer gol se lo inventaba él. Y también este segundo con una carrera prodigiosa. Otra delicia de potencia. Otro ejercicio de superioridad abrumadora sobre los defensores del Leche. Que prácticamente les ha enseñado el número de la camiseta. Ahí lo tenemos hasta llegar a la línea de fondo. Que bien da el pase. Mirando para otro lado. Engañando perfectamente a la defensa. Y Milanese el lateral zurdo del Milan. Que llega desde atrás. Para poner el 2 a 0 en el marcador. Una renta bastante amplia ya para el Inter en esta primera parte. Tenía delante a Ciprién. Milanese pero tan solo tuvo que empujar antes de que llegara el defensa central del Leche. Y así da más tranquilidad al equipo local. Alegría en las gradas de San Siro. Bueno y parece que el Inter. Al Inter le resta un partido de momento cómodo. Sí, de momento bastante cómodo. Algo importantísimo porque ya digo que hace ya bastante tiempo que no gana en San Siro. Pero vale sobre todo para coger confianza y no perder la estela de la Juve. Es Rossini el que busca rápidamente. La línea de fondo saca el pase y tocó Cahuet. Para que sea córner en favor del equipo visitante. Está trabajando el francés el día de hoy Cahuet. Está cubriendo perfectamente la banda derecha y también incorporándose al ataque. Con cierto peligro. Dejó Rossini y acá sale. Para que sacara el córner el balón que iba buscando precisamente a Ciprién. Y sacó bien Simeone. Milanese. Otor del segundo gol buscando el pase. Se equivocó. ¿A poco era fácil? Y el balón que llega a la defensa del Leche. De nuevo Rossini. Retrasa de Francesco. Y el pase largo buscando a Palmieri. Milanese que toca de cabeza para Pagliuca. De nuevo Milanese. Con rapidez buscando el contraataque para Sousa. Este para Simeone. De nuevo Sousa. Es Winter el que recibe en el centro del campo. Tiene metros por delante. Toca para Cahuet. De nuevo Winter atraviesa divisoria. El pase de Winter buscando la posición de Yuri Yorcaev. El disparo de Yorcaev. Buena la parada. Después fue Simeone el que lo intentó. Y primero Lorieri. Aunque hubo falta. Hubo fuera de juego. Hubo fuera de juego. Efectivamente. Un hombre más adelantado. Con la Cahuet. Un juego de Cahuet. Con lo que el disparo de Simeone ya no valió. Pero vaya paradón. De Lorieri. Sí, porque era complicadísimo Yorcaev. Que casi no ha aparecido en el partido por desgracia. Ahí vemos. Cuando se equilibra perfectamente al defensor. Y con una rosca que casi casi le bota delante las narices a Lorieri. Está a punto de conseguir el tercero. Un balón complicado para el guardameta del Leche. El Inter de Milán dominando en cada metro del campo. Cuando el balón le llega a Sousa. Sousa con Milanese. Tiene que retrasar hacia la posición de Bergomi. Y este toca para Pagliuca. Saca el peligro rápidamente. Buscando a Sousa. Balón que le llega a Simeone. Toca con el pecho de nuevo para Sousa. Cuando fue con Ticchio. El que recuperó para el Leche. Palmieri con el balón. Y tocó finalmente Bergomi. Bergomi que es el absoluto capo en la defensa del Inter de Milán. En el momento lo está clausurando perfectamente. El capitán del Inter que ahora está cubriendo a Palmieri. Y la falta que fue de Sousa. El Leche que hoy no puede contar con dos hombres importantes como son Cocha y Atelkin. También se ha lesionado Constantino. Se ha reforzado bastante el equipo de Pereni en el hecho mercado. No lo comentaremos después de esta falta. Giannini será el hombre que sacará la falta. Tan solo un defensor forma la barrera del Inter de Milán. El pase de Giannini hacia De Francesco. Pero sacó bien Colomese. ¡Ojo! Fuera de juego. Muy poquito pero fuera de juego, claro. Sí, de De Francesco. El Leche se ha reforzado en el mercado de invierno de la liga italiana. Luchado a Rossini del Atalanta. A Dicchio de la ZAM. Giannucci del Vicenza. Atelkin que venía del Donetsk. Y Giannini. El veterano jugador de la Roma. Simeone para Cagüet. Le está dejando a Frecci. El pase hacia Vinter. Para Simeone. De nuevo Frecci en la banda derecha. Tocando ya hacia donde se encuentra Vinter. Atención a la posición de Cagüet. Ojo a Ronaldo. El disparo flojo. A las manos del Lorieri sin complicaciones. Con mucha gana Ronaldo. Entrando con un balón casi casi imposible que estaba bien cubierto por los defensores del Leche. Y ha estado a punto de poder conectar la pierna. Y marcar el segundo tanto. Una falta más de Bergomi sobre Palmieri. Ahí tenemos la repetición del disparo flojo de Ronaldo. Que atrapó sin problemas Lorieri. Cada intento de contragolpe del Leche está terminando con una falta táctica por obra del Inter. Tengo que muy poquita gente arriba. Ojo a Ronaldo con el Basakic. Llega antes al balón. Se equivocó Sakic. Ojo a Jorkaev que se la deja Ronaldo. Este de nuevo a Jorkaev. El disparo del jugador. Otra vez Lorieri. Muy bien Lorieri. Está evitando que el Inter vaya por delante dos o tres goles más. Sí, la verdad es que está haciendo un magnífico, un sensacional partido. Porque ahora mismo la pelota se la había regalado la defensa del Leche. En un acto absolutamente infantil. En una acción absolutamente ingenua. Sí, intentó sacar Sakic. Se equivocó. Se la regaló prácticamente a Ronaldo. Por cabeza a punto de meter el tercero. Muchas oportunidades para el Inter de Milán. Y un mal juego del Leche. Que está absolutamente perdido en San Siro. Sousa retrasando hacia la posición de Colomese. Este para Winter. Rápidamente el Inter de Milán. Winter que toca hacia la posición de Jury Jorkaev. Puede disparar. Opta por el pase. Se equivocó ahora Jorkaev. Y se anticipó Ciprién. En causa absoluta en la defensa del Leche. Se puede aprovechar muy bien tanto Ronaldo como Jorkaev. Que parece un poquito más activo en los últimos minutos. No lo habíamos visto en el primer cuarto de partido. Esperemos que al francés le podamos ver un poquito más. El que fue, recordemos, para mí el mejor jugador extranjero en la liga italiana la temporada pasada. Junto con Zidane y Montero. Era Bellucci el que buscaba a De Francesco. Le llega el balón ahora Giannini. De Francesco retrasando el balón. El pase largo hacia Palmieri. Sin problemas para Gianluca Pagliuca. Es Cahuet el que tiene el balón para el Inter de Milán en el centro del campo. Tocando para Vinter. Este para Cahuet de nuevo. Hacia la posición de Fresi. El Inter todo él en el campo del Leche. Buscando Fresi a Ronaldo. Con él continúa Sakic. Viene ahora sacando el balón Giannini para Palmieri. Con él se encuentra de nuevo Bergomi. El pase hacia la posición de De Francesco. Que retrasó bien Colomese. Ahora mismo Leche se debate entre adelantar la defensa y intentar juntar un poquito más las líneas arriba para apoyar a los dos delanteros a Palmieri y a De Francesco. Y meterse atrás con todo lo que eso conlleva. Que puede recibir más goles. Y también que la distancia que tengan que recorrer su punta sea absolutamente estratosférica. El pase de Fresi hacia Giorcaev. Cortado bien por Giannini. Que es el que lleva el balón. Para Palmieri. Se participó bien Bergomi. Aunque recuperó Palmieri. Mal el pase ahora del punta del Leche. Interceptó Simeone. Tocando ya para Sousa. Atención a Cahuet por la banda derecha buscando la posición. Se encontraban fuera del juego. Pero también Ronaldo. Sí tardó mucho Sousa en dar el pase. Tampoco se habrían desmarcado bien ni Ronaldo ni Giorcaev. Los hombres que corrían por delante. Cahuet si lo había hecho la banda derecha. Pero Sousa tardó un poquito. El Luigi Simoni que hoy se atreve por lo menos a salir del banquillo. Giannini una vez más para Palmieri. Recuperó bien Bergomi. Y el balón es una vez más para Sousa. Está poniendo el puntito de orden en el medio campo. Tan necesario para un equipo como el Inter. Inter. Mal el pase. Interceptó Siprién. Tocando ya hacia la posición. Donde se encontraba Casale. Este para Rossini. De nuevo Casale. El pase largo buscando la posición de Palmieri. Yo creo que fue Cahuet el que tocó con la mano. No han sancionado esa acción. Y recupera el Inter de Milán. Que yo creo que aunque Piangerelli esté en el suelo. La falta ha sido sobre Winter. Me ha dado la impresión. Vamos a ver si tenemos alguna repetición. Efectivamente parece que será falta en favor del Inter de Milán. Efectivamente la falta sobre Winter. Y luego cayó Piangerelli. Falta que sacará Fresi. Buscando ya Ronaldo. Bueno el caño de Ronaldo. Pero bien. Sakic. No dejó pasar el astro brasileño. Ciprién tocando ya para Giannini. Buscando este la posición. Donde se encontraba de Francesco. Y Fresi sacando de nuevo para Sousa. Este busca Ronaldo. El pase en profundidad que le llega al brasileño. Con él se encuentra Sakic. Que tocó. Será fuera de banda. En favor del Inter de Milán. Tiene poco tiempo para el final de la primera parte. El Inter con un marcador muy cómodo. Ante un rival que no le inquieta. Un ataque absolutamente nada. Hace mucho tiempo con los hombres de Simonino. No tenían ni este rendimiento. Ni un partido tan cómodo por encima de todo. Sousa el que saca para Winter. Inter. Retrasando hacia la posición donde se encontraba Ronaldo. Este para Cahouet. Simeone. Sin prisa ahora al Inter. Colomese. Cahouet. Balón que le llega de nuevo a Sousa. Sousa que busca con la mirada el pase donde se encuentra Cahouet. Atención al disparo. El tercero del Inter de Milán. Qué control de Cahouet. El control magnífico. El control absolutamente magnífico. También lo era el pase de Paulo Sousa. Que estaba absolutamente solo. La jugada prácticamente la estamos viendo desde España. Porque Cahouet arrancó muy bien desde atrás. Paulo Sousa no estaba presionado. Y tenía todo el tiempo del mundo para mirar a su compañero. Para mirar la carrera del sprint de Cahouet del francés. Que qué bien pasó. Meterle ese pase perfecto. Bajo el balón de auténtica maravilla. Aquí le vamos a ver mucho mejor. Toma amortigua con la derecha. Y le pega bien con la izquierda. Matiendo a Lorieri. Marcando el 0-3 y dejando el partido casi casi. Yo creo que sentenciado. Y qué bueno el pase también. El pase es una maravilla. Pablo Sousa. Un hombre que tiene una mira telescópica en la punta de la bota. Cómo está jugando el Inter de Milano. Desde luego sorprendente para el nivel al que nos tenía acostumbrados. También hay que decir que tiene enfrente a un equipo que hoy por hoy prácticamente no es nada. En fin, 3-0. Y curioso además que lo marque Cahouet. Un hombre que entra y sale constantemente del equipo titular de Simoni. Un futbolista de 28 años que se inició en el Olympi de Marsella. Pues pasó cuatro temporadas en el Cain. Dos temporadas en el Nantes. La pasada temporada fichó por el Paris Saint Germain. Ya comienzos de esta campaña fichó por el Inter. Por ahí quedan cinco minutos al Leche. Ahora marcar algún gol. Y no irse con el 3-0 al descanso. Resultado absolutamente lapidario para el vicecolista, para el Leche. Atención al balón que le llega al Cholo Simeone. Demasiado largo. Salió el Lorieri. Saque de banda en favor del Inter de Milán. Sacó rápido para Vinter. Está dormida. Está dormida la defensa al Leche. Es que se tarda incluso muchísimo en organizar la marca para un simple saque de banda al rival. Es Giannini el que lleva el balón para la banda izquierda. Tiene a De Francesco y a Palmieri. Continúa Giannini. Demasiado individualista. Perdió el balón. Ante la defensa del Inter de Milán. Hace ocho o nueve años Giannini era capaz de meterse hasta la cocina entrando por ahí. Pero en los años ya pesan demasiado. Es una que recordemos el jugador de la Roma y fue mundialista en el Mundial de Italia 90. Ahí tenemos a Milán. Es el autor del segundo gol tocando para Vinter. El pase de Vinter interceptado. Bien por la defensa del Leche. Aunque recupera el Cholo Simeone. Continúa Simeone. El pase a la derecha hacia Sousa. Este hacia Giori Yorkaev. Yorkaev para Simeone. El balón que le llega a Colomese. Colomese buscando ya a Cahuet. El disparo no dispara al final. Se puso bien delante Ciprien. Dudó. Cahuet me engañó hasta a mí. Cahuet crecido además. Tanto por el gol como por la buena actuación que ha tenido en el día de hoy. Si el centro del campo del Inter sigue funcionando así. Es bastante factible que recupere. Por lo menos parte del camino que ha perdido en las últimas jornadas con respecto a la Juventus. Ha perdido muchísimos puntos el Inter en las últimas jornadas. Puntos decisivos ante rivales además con inferiores. Con el Bari, con la Bologna. Pero hoy por lo menos le sirve este resultado para congraciarse otra vez con un público. Estaba enfadadísimo con el equipo y sobre todo con la presión grande. Se va Ronaldo. Ojo a Ronaldo en la banda izquierda. Tiene con él a la defensa. Estaba Ciprien. También estaba Piangerelli. Este partido tiene un nombre y es Ronaldo. Ha entrado en acción muchísimo. Ha conectado mucho con el balón. Los centrocampistas le han encontrado una y otra vez porque hoy ha tenido mucha movilidad en su juego. Y las dos veces que Saki le ha dejado prácticamente medio metro, no ha perdonado. Ha tirado de su impresionante potencia. Ha conseguido sobre todo ese gol importantísimo. Que era el primero el que abría el marcador cuando el partido parece que se estaba expresando. Y también le ha regalado prácticamente en bandeja el segundo a Milanese. Una gran actuación del brasileño en el día de hoy que parece que vuelve por sus fueros. Tocó Colonese ante De Francesco. Será saque de banda para el Leche. De Francesco retrasando hacia la posición de Casale. Se toca. Y a Ciprien que es el que lleva el balón. Bueno el recorte ante Sousa. Ciprien de nuevo buscando la posición de Rossini. El pase al punto de penalti de los pocos de esta primera mitad. Atención que se hicieron un lío ahí entre Pagliuca. Pagliuca y Colonese. Esto es lo máximo que ha llegado a hacer el Leche en ataque. Pero sin consecuencias. Sí ha finalizado con una fuerte entendimiento entre los jugadores del Inter. Está careciendo absolutamente de remate y también de llegada arriba. Es lo mínimo. Se equivocó ahora Giannini. Y recupera bien Sousa para Simeone. Tiene campo por delante Simeone que pasa Ronaldo. Ronaldo de nuevo a Simeone. Demasiado largo no llegó Simeone. Demasiado largo pero la idea era una maravilla. Nadie se esperaba en San Siro ese toque de primera del Brasil. Yo creo que frenó ahí Simeone. No pensaba que Ronaldo le iba a devolver. Y ahí está el lío que se hicieron entre Colonese y Pagliuca. Aunque no supo aprovecharlo en Leche. Con qué lentitud llegó ahora Casale al balón. Y qué bien estuvo Vinter. Aunque cometió falta sobre Casale. Todo el mundo habla de Ronaldo en términos de potencia, de velocidad, de fuerza. Pero es que a veces tiene destello de auténtico crack. Pero de primerísimo nivel. Ese primer toque ha sido absolutamente fabuloso. Las entre líneas. Propio de los grandes. Simeone. Propio de un grande. Los que marcan la diferencia y no solo por esa tremenda potencia. La falta ahora en favor del Leche cuando van a descontar tres minutos en esta primera mitad. Que tampoco ha tenido muchas interrupciones. Es Giannini el que está preparado para sacar el balón por encima de la portería de Pagliuca. También tiene que ser hombre que mejor le pega desde esa distancia en la fila de la actual Leche. Está muy oscuro en el centro del campo. Prácticamente no. Ha agarrado muy poquitos balones. Es Frecci el que busca el pase largo cuando vemos la repetición de la falta. Pase largo como decía Ciacawet. Aunque no llegó bien el jugador y el saque de banda. Para el Leche. De Francesco. Bien cubierto de Francesco ahora por Vinter. Tocoyo Orcaev para Vinter. Aunque recuperó de nuevo el Leche. En su campo. Es Giannini el que busca ya a Sackic. Sackic avanzando metros. A la posición de Palmieri. Este retrasa hacia Giannini. De nuevo Sackic. En la banda derecha. Está buscando con la mirada algún compañero. No encuentra ninguno. El pase en corto. Hacia la posición donde se encontraba Casale. Y recortó y recuperó bien. El Cholo Simeone que busca ya rápidamente a Ronaldo. Ojo a Ronaldo que está con Ciprián. También con Bellucci. Una pesadilla para la defensa del Leche. Hasta el último minuto de esta primera parte. Desde luego este partido tiene un nombre y es el Ronaldo. Desde luego que sí. Nos está deleitando a todos con su juego. Cuando de nuevo lo intenta. Rossini para el Leche en la banda izquierda. Continúa Rossini. Tiene que retrasar hacia Casale. Este toca a la posición de Giannini. Giannini el pase al centro. Se lo encontró Piangerelli. Que va a disparar. Muy desviado Piangerelli. Sin grandes excesos futbolísticos. Ante un rival ya digo que no es prácticamente nada. Que no ofrece ni siquiera la mínima resistencia. El Inter está cuajando uno de los mejores partidos de la temporada. Es decir mucho porque ha habido partidos absolutamente grotescos del equipo de Simoni. Son aburridos. No, más que aburridos sobre todo con algunas normalidades tácticas por parte del entrenador italiano. Estaban llevando al... Que llevaron de hecho al Milan a perder el liderato. Hace pensar que no podía recuperar. Ojo a Cholo Simeone que dispara por la derecha de la portería de Lorieri. Una lluvia de ocasiones para el Inter de Milán. Que sigue llegando con peligro. Que se está divirtiendo en el campo. Y que está recuperando ya digo la confianza perdida. Que mal lo está pasando de Lorieri en esta primera mitad del partido que enfrenta al Inter de Milán y al Lecce. Vence el conjunto de Ronaldo por tres goles a cero. Adelantó Ronaldo al Inter. A continuación Milanese marcó el 2 a 0 y Cahuet se encargó de transformar el 3 a 0 que hasta el momento refleja el marcador. Un Inter que está generando unas ocasiones que nunca en las últimas semanas. Cuando hay otro fuera de juego de Ronaldo. Una buena primera parte del equipo de Simeone con protagonista absoluto en la figura por supuesto de Ronaldo. Final de la primera mitad. Así acabaron los primeros 45 minutos con tres goles para el Inter, ninguno para el Lecce. Les esperamos en la segunda mitad. Goles de San Siro donde el Inter de Milán está venciendo por tres goles a cero al Lecce. Goles de Ronaldo. También de Milanese y el tercero de Cahuet. Y esto es la tónica de la primera mitad donde un Lecce, Luis Miguel de Enojal, buenas tardes de nuevo. No estamos viendo al Lecce, como digo, acercarse con peligro en ninguna ocasión. La verdad es que le ha pasado por encima al Inter en la primera mitad. Un Inter que se ha reencontrado, si no con un fútbol fulgurante. Sí, por lo menos, con la capacidad para encontrar a su gran figura y al hombre más desequilibrante de todo el campeonato. A Ronaldo, al brasileño, que ha cuajado una de las mejores primeras partes que le hemos visto desde que llegó a Italia. Que ha marcado un gol, le ha regalado otro y sobre todo ha intervenido muchísimo. Le están encontrando con una facilidad terrible. Tentuando con Mallorcaef, también entrando Cahuet por la banda derecha. Simeone también haciendo un muy buen partido. Todos dirigidos bastante bien por Paulo Sousa, que está haciendo un partido completísimo. Ya digo que ni los más viejos del lugar, ni los mayores aficionados al Inter de Milan que tanto están sufriendo en las últimas jornadas, se esperaban a un Inter que llegara con tanta claridad y tantas veces a crear ocasiones de peligro sobre la portería de Lorieri, que está viviendo un auténtico suplicio. La falta ahora en el borde del área sobre Mallorcaef. Peligro, por lo tanto, de nuevo para el Leche. Falta que a buen seguro podrá sacar Ronaldo. Se encuentran también Simeone y Giorcaef cerca del balón. Se le ve concentrado, se le ve con confianza. A Ronaldo, ¿no? Sí, marcar goles, desde luego, lo primero que es su gran pasión y segundo que es la mejor fórmula para cerrar las críticas de la prensa italiana, que me parece que se ha cebado con él de forma absolutamente injusta. Pues vamos a ver quién es el que pone el balón en juego. Toca a Giorcaef, también Simeone y Ronaldo que dispara a la barrera del Leche. Hicieron un pequeño lío ahí los jugadores del Inter. Demasiado lentos en la ejecución y no pudo disparar bien este hombre, Ronaldo. Es Fresi el que toca para Sousa. Este hacia la posición de Bergomi, que toca ya para Vinter. La falta tremenda de Giannini sobre Vinter. Tarjeta amarilla para Giannini. Ahí tenemos el jugador amonestado tras esta falta. Dialogando Piangerelli. Con Sousa y también hacia lo propio Palmieri con el colegiado. Es Fresi el que toca hacia la posición del Cholo Simeone. Retrasando. Hacia Bergomi. Se deja para Sousa, que busca ya en su derecha Colonese. Es Vinter. De nuevo Vinter. Cagüet que se desmarcaba. Pero Vinter optó por pasar a Giorcaef. El pase que no era bueno hacia Milanese. Lorieri. Tocando ya para Contikio. Que retrasa el Ciprién. El Leche buscando de alguna manera aproximarse a la portería del Inter. Pero siempre es de esta. Cuando Piangerelli recupera para el Leche. Y el disparo lejanísimo. Que era de Casale sin ninguna consecuencia. Le llega el balón a Giannini. Tocando en corto para Palmieri. Se adelantó Vinter. Que toca ya para Cagüet. Se hizo un lío Cagüet con el balón. Recuperó Palmieri. Que dispara desde lejísimos. Por encima de la portería de Pagliuca. Hasta la tónica del Leche en la primera mitad. No ha creado prácticamente ni una sola ocasión de peligro. Y sus puntas están jugando lejísimos del área. Porque no encuentra la pelota al Leche en el centro del campo. No adelanta su defensa. Lógicamente sin las líneas juntas en ataque. Pues Palmieri. Tanto Palmieri como de Francesco. Son una figura decorativa. En un momento han inquietado a Pagliuca. Veíamos calentando a Canú. Que puede salir en cualquier momento. A ayudar al Inter a ampliar el marcador. Cuando cayó Cagüet en el área de Orieri. Está entrando muchísimo en juego. Recordemos que hoy no está Moriero. Por esa banda derecha. Que es el hombre que actualmente ocupa esa demarcación. Moriero además que estaba haciendo una muy buena campaña. Así que fue agarrado Cagüet. Sí. Yo creo que se equivocó ahí el colegiado. ¿Cuándo es Giannini? Moriero por cierto está lesionado. Por eso no estaba ahí en la formación. Lo mismo que Zamorano. Cag sale buscando a Rossini. El pase de Rossini hacia Palmieri. Llegó de Francesco. Que paró con la mano. Lo que será balón para el Inter de Milán. Complicadísimo que el Leche llegue a crear por lo menos una mínima oportunidad de gol. Los centrales del Inter están haciendo un magnífico partido hasta el momento. Pero también cuentan con la complicidad de un Leche demasiado ingenuo en ataque. Hoy también, perdón a Manolo, cuenta el Inter con la baja de West. Está sancionado. El balón le llega a Milanese y toca ya para Fresi. Fresi con Sousa. Adelantando de nuevo hacia la posición de Fresi. Controlo, pero va a llegar antes Ciprién. Para retrasar hacia Lorieri que despeja. Antes de que haya más peligro. Saque de banda para el Inter de Milán. Balón que le llega a Pau. Buscando a Milanese. Autor del segundo gol. Simeone para Fresi. De nuevo Milanese. Otra vez más Simeone. Buscando ya a Vinter. La pared con Simeone. Buena de nuevo Vinter. Puede disparar. Busca Simeone. No llegó. El ex del Atlético de Madrid. A rematar. Balón para Milanese que lo cuelga al punto de penalti donde se encontraba Ronaldo. Que cometió falta sobre Sakic. Aquí tenemos al hombre más activo del Inter de Milán. Y la gran estrella. Dos de este y el suyo. Pues han desequilibrado completamente el partido. Y ya se lo han puesto muy costa arriba al Leche. Que nunca ha remontado un 2-0 que yo recuerdo esta temporada. Es con Tikio el que lleva el balón. Buscando ya a Pianjerelli. Este a Palmieri. Había un borbo tremendo Manolo antes de este partido. Precisamente por la posibilidad de que el Inter sumara su tercera derrota consecutiva en casa. Pero me parece que no va a ser el día. Giannini con Cahuet. Continúa el jugador del Leche. Encuentra el pase. Pero se anticipa Fresi. Que busca ya para Sousa. Continúa Sousa avanzando metros. Atraviesa la divisoria. Tiene a su izquierda a Vinter. A él le llega el balón. Bueno. El triblaje de Vinter. Balón hacia la posición de Cholo Simeone que buscaba de cabeza a Ronaldo. Se anticipó bien Sakic. Y es Giannini el que busca ya Palmieri. Ahí vemos en esta toma como está completamente partido por la mitad del Leche. Con esa gran duda que tiene ahora. Seguirse hacia adelante o seguir guardando mínimamente su área. Todos los hombres del Inter buscando a Ronaldo cada vez que cogen el balón. Giannini absolutamente solo en el centro del campo. Pero no tiene con quien conectar. Ni por los costados. Ni siquiera cerca. Que arriba están completamente de espaldas tanto Almieri como de Francesco. Y además muy alejados de la posición del centro del campo. Muy pegados a la portería de Bagliuca. En fin. Veremos a ver qué sucede en los minutos que restan. El balón de momento le llega a Milanese que busca ya a Jorcaev. Este para Sousa. Auténtico director de juego. Tocando bien hacia la posición donde se encuentra Cahuet. De nuevo Sousa. Hacia Fresi. Muy activo Fresi en estos minutos. Continúa Fresi buscando ya la posición de Milanese. El pase malo y raso. Que no fue aprovechado por Simeone. Recupera el Leche. A ver qué hace con Ticchio. Giangerelli buscando a Giannini. Y la falta fue de Vinter ante Giangerelli. Muchas faltas. Es lo único que saca el Leche hasta el momento. Cuando ya está el balón en juego. Llega. Acá sale. Este buscaba de Francesco. Francesco con dos hombres. Cayó. Falta. De Colón S. Aquí tiene una oportunidad buena el Leche. Sí, a ver si a balón parado Giannini o algún compañero suyo. Capaz de acortar distancias. Pero ya digo que es muy complicado. Ellos mismos son conscientes además los poderes de Leche de que tres goles es una ventaja casi absolutamente irremontable. Aunque dan minutos desde luego para intentarlo. No se pueden venir abajo. Está siendo bueno el partido a pesar de que el Leche no está muy activo en ataque. Pero sí que el Inter de Milán está haciendo buenas jugadas y estamos disfrutando. El saque de Palmieri. Al hilo de lo que tú comentabas, Manolo. La verdad yo es que hacía bastantes jornadas que no veía al Inter jugar a algo identificable. Que si jugadores arriba conecten con paredes. Que la pelota pase mucho por los pies de Giorcaez y de Ronaldo. Pero ya digo que hacía muchos partidos que no se veía a esta versión tan esperada y tan ansiada por parte de toda la afición del Inter. Cayeron con Tikio y Giorcaez. Por eso la defensa de Leche mandó el balón fuera. Para que fueran atendidos estos dos hombres. Que como hemos visto en la repetición. Besaban el césped. Ahí tienen a Canú. Preparado ya para entrar. Tenemos ganas de ver a este hombre jugar ya. Sin duda alguna, ¿no? Después de un mal año que tuvo. Esa desgraciada enfermedad coronaria que le tuvo prácticamente una temporada en blanco. También va a entrar a Zanetti. Dos cambios por lo tanto. Preparados. Es Vinter el primero que se retira. Dejará su camino a Canú. Buen trabajo de Vinter. Sí, no ha brillado demasiado. Pero para un nivel aceptable. A veces digo que Vinter es uno de los hombres que fregan el juego en el centro del campo del Inter. Pero es un buen volante de acompañamiento. Lo mismo que Simeone. Pero ya digo que no son los hombres adecuados para llevar el peso del equipo. Desde luego han subido muchos enteros. Su juego debe subirlos al menos con la presencia de Pablo Sosa en el medio del campo. Actuando como organizador. Tras a Zanetti que para mí es una de las grandes deudas que tiene con el fútbol Luigi Simón. Y el no sacarle de dentro a Zanetti el potencial futbolístico. El potencial futbolístico que lleva dentro el argentino. Pues me parece una falta de respeto al fútbol en general. Un jugador impresionante Zanetti. Porque supongo que colocará en su posición normal entre comillas con la banda derecha. Porque le ha colocado por la izquierda. Le ha colocado medio centro. Pero siempre absolutamente maniatado tácticamente. Algo que ha perjudicado mucho el juego de este gran jugador argentino. Pues Cano que entró por Vinter. Zanetti hizo lo propio por Simeone. Y continúa el juego. Es Sakic el que busca la posición de De Francesco. Aunque interceptó bien. Sousa. Cano. Primer balón. A dos pies de Cano. Buscando a Milanese. Este retrasa para Sousa. Sousa buscando a Ronaldo. Con él se encontraba Ciprién que dejó bien. Que el balón saliera por la línea de fondo. Vaya trabajo el que está realizando Ronaldo. Cuando ya sacó L'Oriere para Ciprién. Entraba a presionar Cano. Pasa de Ciprién para De Francesco. Que busca ya a Palmieri. Pero se puso bien. Bergomi para interceptar el balón. Cuando Milanese dejó que saliera el esférico por línea de banda. Saca rápidamente Milanese. Buscando ya a Cahuet. Este para Tiorcaev. Y el que no pudo controlar. Fue Paulo Sousa. Saca rápidamente el leche. Era Giannini el que dejaba también mal. Hacia la posición. Donde se encontraba Piangerelli. Con lo que recupera al Inter de Milán. Balón en las manos de Milanese. Buscando ya a Paulo Sousa. De nuevo Milanese. Para Cahuet. Este busca Zanetti. El pase de Zanetti hacia Cano. Cano retrasando hacia la posición de Cahuet. Y está haciendo lo propio con Paulo Sousa. Que busca Milanese. Se metió bien Piangerelli. Está metiendo cada vez más gente atrás en leche. Y es un error grave. Porque le facilita mucho la vida al Inter de Milán. Como a mí no me gusta el leche en las últimas jornadas. Coincidiendo también además con el cambio de técnico. Se fue Prandelli. Se va a Casale. Sí, se va a Casale. Y hoy se fue Prandelli. Hace tres semanas. Le tiene que no levantar la cabeza tampoco desde entonces. Te digo que tiene una de las plantillas más jóvenes e inexpertas de toda la feria italiana. Pero aparte es que ahora juega bastantes metros más atrás de lo que hacía con el otro técnico. Y eso como estamos viendo le asegura sumar puntos. Atención al peligro que tiene el balón en la portería de Lorieri. Lo tiene Ronaldo. Cuando hay que... Vaya pase que se sacó Ronaldo ahora. Y el remate de Cahuet. No había sitio para hacer eso. Es que no había sitio. Impresionante. Lo que acaba de hacer Ronaldo. Sí, tío. Una auténtica barbaridad. El devuelo al balón. Me cortó porque iba a decir que había entrado Rossi en lugar de Casale. Pero vaya toque de maestría de Ronaldo. El devuelo al balón pues a menos de 50 centímetros de un defensor de leche. Qué barbaridad lo que acaba de hacer. Ni siquiera Cahuet se lo esperaba ahí. El bueno del delantero brasileño. Sí, desde luego que Cahuet no se esperaba eso. Como no nos lo esperábamos ninguno. Cuando Sousa parece que es el que está en el suelo. Se ha entendido. Sí, ha recibido un pizotón. Es una buena jugada. Pero qué barbaridad lo de Ronaldo. Yo me he quedado impresionado. Vaya calidad que tiene el brasileño. Y qué peligro. Es que no se le puede dejar ni un metro. Porque enseguida crea una de esas maravillas que salen de sus pies. Estaba calentando C. Elías. Que por cierto ya está nacionalizado italiano. Pues el que puede salir sí que es Jorcaev. Como en 13 días. Que puede jugar de media punta. Otro de los jugadores a los que le ha metido en todas las posiciones posibles. Es que bien entraría por Ronaldo o bien por Jorcaev. Pero no creo que el Inter vaya a poner a tres delanteros con el marcador que tiene. Tampoco creo que quita a Pablo Sousa. Que le está dando equilibrio táctico al Inter el día de hoy. Es Fresil que toca para Cahuet. Se ha venido algo a la zona izquierda. O Sousa toca para Zanetti. Zanetti buscando ya Ronaldo. Con él está Sackic como siempre. Qué bien se ha metido Giannini. O Rossini, perdón. Pero ha habido falta de Sackic sobre Ronaldo. Ahí tienen a Bellucci. Con Canu. Falta el punto de penalti. Bien la sacó Sackic. Y después hizo lo propio Giannini. El balón que le llega de Francesco que retrasa hacia la posición de Conticchio. Este para Rossini. Este Francesco el que tiene el balón. Con él estaban Sousa y Colonese. Se llevó bien el Inter de Milán. La pelota. Sousa. Buscando la posición de Zanetti. Zanetti con Canu. Ahí tenemos a Canu que está siendo agarrado. Han aplicado la ley de la ventaja. Aunque hubo una falta clara. Cuando el balón le llega a Fresi. Está tocando hacia Milanese. Milanese retrasando hacia la posición de Fresi. Que toca rápidamente. Hacia Jorkaev. Y el balón de nuevo de Sousa para Zanetti. Con él está Rossini. Zanetti que frena. Retrasa el balón. No encuentra el hueco ahora el Inter. Cuando Sousa encuentra a Canu. Vaya taconazo de Canu. Estuvo atento Ciprién. Y hay falta de Sousa sobre el defensa francés. Que juega en las filas del leche. Un buen jugador Ciprién. Un hombre con una depurada técnica para sacar la pelota jugada. Y un buen marcador además. Bastante mejor de lo que da entender el resultado y la posición del leche. Rossini para Ciprién. Este retrasa hacia la posición de Lorieri. El leche sin presa. Cosa que no entiendo. Cuando Sakic. El que tiene el balón. El pase largo. A la posición de Palmieri. Estuvo bien Cahuet. Recuperando para el Inter de Milán. Zanetti con el balón. La banda derecha buscando ya la posición de Cahuet. Con él estaba Rossini. Cahuet para Zanetti. Zanetti que recupera una vez más el balón. Aunque estuvo bien Rossini. Bajó también Palmieri. A ayudar a la defensa del leche. Palmieri que es el delantero centro del leche. Le faltan 50 metros todavía. Palmieri buscaba de Francesco. Y estuvo bien Bergomi. Pero no puede fiarse el leche de tener que recurrir a su delantero centro para que baje, recoja el balón y lo lleve hasta la área de arriba. No hay quien aguante eso. Pero luego se quiere tocar el balón Palmieri y tiene que hacer eso porque el leche no está pasando del centro del campo. O eso o convertirse en este hombre, en Ronaldo. Efectivamente. Cosa que es bastante difícil. Aunque ahora... Ronaldo lo intentaba. Parece que no se había oído porque también estaba lejísimo de la portería. Y había iniciado ya la carrera. Por ahí enganchó la pelota en el primer tanto. Bueno, pero con la velocidad que tiene Ronaldo es capaz de eso y mucho más. Así lo demostró en el minuto 17. Además sabe dosificarse. Tú fíjate que los delanteros del leche están corriendo muchísimo. Pero están muertos a la hora de llegar arriba, ¿no? Ronaldo muchas veces parece que no está en el juego. Pero lo que está haciendo es descansar para cuando debe explotar su velocidad y su potencia, ¿no? Cuando tiene la pelota cerca del aire. Se fue ahora bien Ciprián de Canú buscando ya a Palmieri que tiene que retrasar hacia la posición de Rossini. El pase de Rossini cambiando el juego a la banda derecha donde se encuentra Rossi. Jugador que ha entrado por Casale. Y la falta ahora que parece que es de Giorcaev sobre Conticchio. Patalón de Palmieri al balón. No entiendo por qué. Y Pianierelli que devuelve el esférico para que el leche lo ponga en juego. Bellucci tocando hacia la posición de Rossini. Bien Zanetti que interceptó el balón. Giorcaev. Malo el pase. Y de nuevo Bellucci. Retrasando para Ciprián. Este busca Pianierelli. Pianierelli hacia la posición donde estaba Palmieri. Se había desmarcado bien Rossi por la derecha. No le vio Palmieri. Recuperó el Inter de Milán. Es Sousa el que lleva el balón. Sousa buscando bien la posición de Yuri Giorcaev. Y sacó el peligro la defensa del leche. Cuando es Zanetti. El que buscaba a Ronaldo. Bien Zagic. Que se antepuso. Y recuperó el balón. Y ahí vemos Manolo las dudas del leche. Porque retrasa línea. Sobre todo en el centro del campo. Su defensa se está adelantando. Pero su medio campo se está metiendo prácticamente entre los centrales. Y una vez que recuperan la pelota no saben qué hacer con ella. Porque ven a una grandísima distancia a los juntas del equipo. Pianierelli buscando a Palmieri. Se la saque de banda en favor del leche. Está cubriendo bien Bergomi a Palmieri. No le está dejando hacerle las suyas. Bergomi se va a morir un día en un campo de fútbol. Pero digo de viejo. Sí, ¿no? Impresionante. Que no suceda. No, no, no. Por supuesto que no. Digo deportivamente hablando. Digo deportivamente hablando. Está jugando bien. Yo guardo un recuerdo imborrable de Bergomi con bigote jugando a la final del Mundial de España 82. Se dice pronto. Cuando damos todavía unos niños tú y yo. Pero bueno. Ahí veíamos el final de ese Mundial. En el Estadio Santiago Bernabéu que enfrentaba a Alemania con Italia. El partido que ganó en la selección italiana. Al igual que el Mundial 82 que se celebró aquí en España. Sacará de puerta Pagliuca. Es que de aquella selección que yo recuerdo ahora mismo en activo en la liga italiana siguen Bierko Budi y Bergomi. Me parece que nadie más. No me falla la memoria. Con hombres como Dino Zoff, como Rossi, como Cabrini. Vaya selección que vimos. En fin. Volvemos al partido donde está Sousa jugando para el Inter de Milán. Atraviesa la divisoria buscando ya la posición de Jorcaev. Este para Fresi. Buscando a Canú. Retrasa bien Canú para recibir de nuevo. Y la falta ahora sobre Canú. Que ha sido de Giannini. Tú ya éramos jóvenes con esa final, pero Ronaldo tenía seis años. Dice pronto, ¿eh? Y ahora está jugando al lado de Bergomi. Bueno, yo tenía nueve. Abierto que no tenía muchos. Pero en fin. El bueno de Canú, que sin embargo nos hizo disfrutar en otro mundial, el de Estados Unidos. Antes de que se conociera su enfermedad. Falta en favor del Inter de Milán. Cuando veíamos a Lorieri. Saca ya Paulo Sousa buscando a Canú. Atención a Canú. Con él tiene a Bellucci. Se disculpa Canú. El córner en favor. El córner en favor para el nigeriano de todas maneras. Que todo el mundo desea que le salgan bien las cosas en el Inter. También en la selección nigeriana que se enfrentará a España. El córner en favor del Inter de Milán. Saca Jorkaev. Atención al disparo de Frecci. Penalti. Sí, penalti. Tocó en la cabeza de Canú el balón. Que fue agarrado y es penalti en favor del Inter de Milán. Puede llegar el cuarto gol. Gracias a este hombre. Que provocó bien el penalti. Vamos a verlo repetido. Estaba fijándome yo en el disparo buenísimo de Frecci. Ahí tocó en Canú. Y vemos cómo efectivamente Belucci le estaba agarrando del cuello. Y el penalti yo creo que es claro. Clarísimo. Penalti absolutamente de libro. Porque el defensor del Leche. Es que ni siquiera estaba mirando la pelota. Estaba más pendiente de falsejear. De agarrar clarísimamente por la espalda al nigeriano. Con el que justo veamos quién lo lanza. Quizá lo dejen a Canú. No va a ser Ronaldo. Bueno pues Ronaldo que puede conseguir su segundo gol. Del partido. Que yo creo que lo tiene más que merecido. Porque está haciendo un juego maravilloso. Sensacional. El delantero brasileño. En una parte no ha brillado tanto. Ha tenido un par de buenas acciones. La primera ha sido absolutamente determinante y espectacular. Vamos a ver a Ronaldo. Qué tal dispara. A ver si no se le contagia la crisis que tiene Real Madrid desde el punto de penalti. Gol de Ronaldo por la parte derecha. Adivinó Lorieri por dónde iba a ir al balón. Pero el balón iba esquinadísimo con mucha potencia. Y esperemos que no le traiga mala suerte. Porque este es el gol número 13 de Ronaldo en la serie italiana. Pues que dure poco para él. Es decir que llegue el décimo cuarto enseguida. Y decía que adivinó Lorieri el lugar de hacia dónde iba el balón. Pero iba ajustado y con potencia. Es lo que no pudo atrapar. Ahí tiene la repetición del cuarto gol del Inter de Milán. El segundo de Ronaldo. Todavía queda partido para que Ronaldo busque su primer hat-trick en la Liga Italiana. O algo que de momento no ha conseguido. Con 4-0 lo puede intentar desde luego. Y el Leche que si tenía alguna opción aún. Yo creo que ya habrá perdido toda esperanza. Escaüel el que recupera para el Inter de Milán. Buscando ya la posición de Ronaldo. Ojo al astro brasileño. Cayó. Pero se anticipó bien Sakic. Y tocó balón Sakic. Lo que será córner en favor del Inter de Milán. Partido absolutamente finiquitado. Y este es un buen momento para que el Inter se divierta sobre el campo. Para que acabe de recuperar toda la confianza. Y le dé una alegría a un público que está sufriendo muchísimo en las últimas jornadas. Recordemos que los dos últimos compromisos del Inter. En la Liga. En San Siro. En su propio estadio. En el Giuseppe Meazza. Se han saldado con derrotas. Frente al Bari y frente al Bolonia. El córner que lo bota Yuri Jorkaev. Buscando ya la posición de Ronaldo. Sakobi en Sakic. Que ha habido falta de Ronaldo. El declive del Inter comenzó prácticamente con ese tremendo 5. A cero. Encajado en la Copa de Italia. Frente al Milan. Podemos por cierto que. Esta semana vamos a tener. Partidos de Copa en directo. Las dos semifinales. En este canal de fútbol mundial. Con el Milan Parma. El miércoles. Y el jueves con el Juventus Lazio. Disfrutaremos todos ellos de esos partidos. Cuando nos tenemos que centrar en el Inter de Milán. Porque Cahueta ha recuperado. Y toca ya para Canú. Canú por la banda derecha. Con muchas ganas. El que causó. O el causante. Del cuarto gol. Ya que cayó en el área. Y provocó bien el penalti. El jugador nigeriano. Penalti que transformó Ronaldo hace unos instantes. 4-0 para el Inter. Es Palmieri el que tiene el balón para el Leche. Buscando ya la posición de Sakic. Sakic en la banda derecha. Buscando con la mirada a algún compañero. El balón que le llega a la posición de Rossi. Y el disparo del jugador que ha entrado en sustitución de Casale. Por la izquierda de la portería de Gianluca Pagliuca. En la mejor oportunidad además. De todo el partido para el Leche. Mauricio Rossi que llegó esta temporada al Leche. Procedente del Vincenzo. Hizo una muy buena temporada. El año pasado. Metió bien el pie Bergomi. Y no dejó a Rossi disparar con comodidad. Es Sousal que tiene el balón en el área de Pagliuca. Sacando el peligro hacia la posición de Cahuet. Con él estaba Rossini. Que recuperó para el Leche. Es Palmieri el que toca de nuevo para Rossini en la banda izquierda. Entra en el área de Pagliuca. El disparo flojo a las manos del cáncervero del Inter de Milán. Rápidamente se acaba buscando a Ronaldo. No es que se estire demasiado el Leche. Es que él está dejando también el Inter. Que ya tiene el partido absolutamente liquidado. Que se está relajando bastante. Sobre todo en el centro del campo. Ya vemos como Paulo Sousa controla menos balones. Y va a entrar C. Elías. Elías. Italiano. Elías. Lo veíamos antes calentando. Pero ojo porque Ronaldo tiene peligro. Ronaldo con el balón en los pies. Lleva dos goles el astro brasileño. Que deja hacia la posición de Canú. El disparo de Canú. No fue bueno. Y lo interceptó bien Pian Jerelli. Qué barbaridad el brasileño. Cuando mete la directa es que es absolutamente imparable. O lo matan tirándole al suelo. O no hay quien lo pare. Ahí descargó bien al borde del área. Sobre Canú. Que desperdició una buena ocasión. Por lo menos para intentar devolverle la pelota. Al brasileño que está en racha. Que está con ganas. Yo creo que está herido también en el orgullo. No es un hombre con grandes declaraciones. Ni le gustan las polémicas. Creo que seguro que está herido en el orgullo. Ese fuero interno. Con esas críticas tremendas. Y absolutamente injustas. Que le ha dedicado la prensa italiana. En las últimas semanas. La prensa italiana para ese tipo de temas. Es realmente tremendo con los jugadores extranjeros. Yo creo que las críticas del Inter. Deberían dirigirse por encima de todos. A una persona. Luigi Simoni. Que maneja un equipo de estrellas. Y que las carencias prácticamente las pone él. Por maniatar tácticamente a sus jugadores. Y por hacer un fútbol tan amarretico. Y con tanto aroma de catenacho. Como está haciendo el Inter en los últimos partidos. Estuvo bien Saakic ahí. Recuperando el pase que iba de Jorcaev a Ronaldo. Tenemos Saakic con el balón. Buscando a Palmieri. Que estaba en fuera de juego. Cuando va a haber cambio. Y va a entrar C. Elías. Veremos a ver si es por Ronaldo. O por Jorcaev. Por Jorcaev que se retira. No ha estado muy bien el francés en el día de hoy. Pero también ha jugado con un poquito más de liberación. El ataque de costumbre. No ha estado en el tiempo que volvamos a ver al Jorcaev de siempre. Si el Inter juega como hoy. Por supuesto. Esperemos que sí. Entra C. Elías. Recién nacionalizado italiano. Un hombre que en Brasil empezó en el Corinthians. Un hombre joven también. Son solo 21 años. Lo mismo es que Ronaldo. Las últimas temporadas ha estado en el Bayern Leverkusen. Alemán. Bayern Leverkusen que está brillando mucho otro brasileño. Por cierto. Paulo Rink. Que también podemos ver. Ojo a Milanés. El pase para la posición. Donde se encontraba C. Elías. Precisamente el hombre que acaba de entrar. Decía que en el Bayern Leverkusen. El equipo del que procede C. Elías. Está brillando otro brasileño muy interesante. Como es Paulo Rink. Un hombre que formaba pareja atacante en el Atlético Paranaense. Con Oseas. Que no está en el Palmeiras. Ya que le veremos. Un estado de forma realmente temible. En la eliminatoria de la Liga de Campeones. Frente al Real Madrid. Un hombre a seguir. El pase que era de Giannini. Hacia nadie. Con lo que recupera Zanetti. Mandando en la banda derecha. Desde que sustituyó. A Simeone. Es milanese. El que ha recibido para Ronaldo. Bien piangierelli. Que metió el pie. Dice el árbitro que continúe. No ha habido falta. Ciprién. El que jugaba. Con Giannini. El pase de Giannini. Hacia la posición. De De Francesco. Que buscaba Ciprién. Pero se anticipó bien. Rosfresi. Fuera el juego ahora de Ronaldo. Muy ajustado. Y es que se quedaba. Solo una vez más. El delantero. Interista. Rosi con el balón para Leche. Quemando ya. Sus últimos cartuchos. El penúltimo clasificado. De Francesco. El pase hacia la posición de Palmieri. Palmieri que ya ni lo intenta. Fresi con el balón. Realizando buen partido también Fresi. Y vaya falta ahora. Sobre Cahuet. Falta durísima por detrás. No sabemos bien de quién ha sido. Sí, de Rossini. Tremenda la falta de Rossini. Sobre Cahuet. Salió Rossini muy lejos de su posición natural. Para dar esa patada tremenda. Cartulina amarilla por lo tanto para Rossini. De nuevo el Inter con el balón. Fresi. El pase era hacia la posición de Canù. Por cierto, el Inter Manolo va a tener un durísimo rival. Ahí queremos que el Inter confirma su recuperación. Este próximo domingo. Ya que juega más menos que en Roma en el Estadio Olímpico frente al Lazio. Uno de los equipos más en forma de la feria italiana. Cayoce de Elías. No ha habido falta. Y Bellucci que saca el peligro de la portería de Lorieri. Saca de banda en favor del Inter. Recordamos 4 a 0. Va venciendo el conjunto local. El equipo de Ronaldo. Un partido sin historia. Pero desde luego es para disfrutar. Disfrutar de Ronaldo. Para disfrutar del buen juego del Inter. Desde hace ya muchísimo tiempo. El pase de Canù hacia Cahuet. Ojo a Cahuet que puede disparar. Paradón. Y gol de Ronaldo el tercero. Hat-trick. El primer hat-trick de Ronaldo. Desde que aterrizó en San Siro. Enhorabuena al brasileño. Porque está firmando quizás el día de hoy la mejor actuación que ha tenido con esta camiseta. Vaya disparo tremendo de Cahuet. El paradón increíble de Lorieri. Pero ahí estaba Ronaldo para aprovechar ese rechace de Cancerbero del Leche. Y poner el 5 a 0 en el marcador. El tercero en su cuenta particular. Ahí lo tenemos repetido el disparo de Cahuet. Y este es el Inter que queremos ver. Perfecto Canù. Ahí lo vemos en esa pareja que realizó con Cahuet. Cahuet que pega un trompazo impresionante. Y Ronaldo muy atento. Esta vez ejerciendo de auténtico oportunista. Marcando el tercero en su cuenta particular. Tú dijiste que le iba a durar poco el gol número 13. Pues ha durado un suspiro. 14 goles ya de Ronaldo en la Serie A italiana. Un magnífico número. Bueno, bueno. Pues ahí está la apuesta que tenían nuestros compañeros Paco González y Maldini. ¿Cuál es esa apuesta? Maldini decía que no llegaba a 20 goles Ronaldo. Y Paco decía que sí. Ya lleva 14. Yo tengo una con Antonio Sánchez que tengo una ventaja porque lo puso listo muy bajo. Me dijo que era con 25 goles. Lo dije que ni por asombro, ¿no? Bueno, pero de momento lleva 14. Mucho en Ronaldo pero no confío en el Inter. Vamos a decir que la cosa va por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sucede. Es Fresi el que tiene el balón. Y luego como marque Ronaldo. Tres cada partido. Vais a durar con la apuesta tres partidos. En fin. Vamos a tener que pagar cena. En el asador, ¿no? Como si lo viera. En fin. El balón que lo tiene el Leche ya en el centro del campo. El tacón ahora que fue de Giannini. Y Rossi, que no pudo alcanzar ese balón, fue fuera de juego el hombre que se instituyó a Casale. De nuevo Sousa con el balón. Muy buen partido de Sousa en su vuelta con el fútbol italiano. Recordemos que este hombre tiene 27 años. Todavía le queda mucho de buen fútbol. Ahora lo comentaremos. Ojo a Cahuete en el pase. Tocó uno de los defensores del Leche. A Cahuete que está haciendo un magnífico partido y que le va a poner difícil la vuelta al equipo titular a Moriero. Esa lista que a mí me gusta mucho. Pablo Sousa estuvo cinco temporadas en el Benfica. Una en el Sporting de Lisboa. Allí emigró a la Juventus de Turín en el año 94. Que consiguió muy buenos éxitos. Una liga italiana, también una Copa de Europa. Después fue traspasado al Borussia Dortmund donde levantó otra Copa de Europa. El máximo galardón. En un equipo continental. Y ahora ha vuelto al Inter. El balón que le llega a C. Elías. No se atrevió a disparar. Con él está Rossi. Elías con complicaciones sacó bien el balón. Aunque Rossi se anticipó. Y recuperó para el Leche. Sacando el peligro y buscando ya la posición de De Francesco que ha tenido que venir hasta la defensa del Leche. Nada menos los delanteros del conjunto visitante. Y todavía estamos saboreando ese tercer tanto de Ronaldo en su cuenta particular. Que le pone con 14 goles. Muy cerquita ya de Oliver Bierhoff. Es el máximo galardón en la feria italiana. Pero es que Ronaldo con 21 años tiene unos números realmente impresionantes. Para un chico que al fin y al cabo solo cumple su quinto año como profesional. Porque en la temporada 93, en el año 93, fue en el 92 o en el 93, no recuerdo bien ahora. Debutó con el Cruzeiro en la máxima competición brasileña en la Liga. Fue el máximo goleador con 12 tantos en 14 partidos. De hecho, Ronaldo tenía todavía un récord hasta este año. Que era haber marcado 5 goles en un mismo partido de Liga brasileño. Cosa que no había hecho absolutamente nadie hasta este año que lo hizo el Animal Edmundo. Que ahora juega en la Fiorentina. Lo hizo con la fila del Vasco de Gama. En el 94, Ronaldo fue convocado para el Mundial. No jugó un solo minuto. Por supuesto, va a ser titular indiscutible. Si no hay nada raro de por medio. En el Mundial de Francia. Después pasó al PSV Eindhoven. El primer año marcó 30 goles en la Liga holandesa. El segundo solo marcó 12, pero porque una lesión le hizo perderse media temporada. El año pasado en el Barça. Llegó en todos ustedes 34 tantos. Nada menos. El año lleva 14. O sea, que prácticamente está en su media. Es absolutamente tremendo para un chico que recordemos solo tiene 21 años. Milanes que buscaba el pase a Ronaldo. Atención a Ronaldo que se queda solo. Y una vez más Lorieri despejando. El disparo tremendo de Ronaldo. Cuando el balón le llega hacia Elías que dispara de nuevo. Y una vez más Lorieri atrapando. Muy bien Lorieri además. Está haciendo un magnífico partido. Si no llega a ser por él el resultado habría sido escandaloso. Yo ya veía el cuarto de Ronaldo. Una oportunidad tremenda la que tenía el brasileño que se había quedado completamente solo ante Lorieri. Rossi con el balón. El otro día comentaba Jorge Valdano en la cadena SER que ninguna de las cuatro grandes coronas, salvo Pelé, había hecho algo similar a su edad. Estamos hablando de un hombre que tiene una media casi casi de un gol por partido. Que marca goles en el 80% de los partidos que disputa de Ronaldo por supuesto. Y Valdano decía que ni Cruyff, ni de Stefano, ni de Maradona a los 17 años había conseguido. A los 21 que tiene ahora había conseguido. Porque Ronaldo está demostrando ahora en el campeonato más difícil del mundo que es la Liga italiana. En un campeonato absolutamente complicado para un delantero de cualquier característica. El córner que lo sacó bien Canú. Es el que tiene el balón buscando el pase hacia la posición de Zanetti. Fue agarrado ahora por Rossini. Empujado también. No ha pitado falta ninguna de las dos ocasiones. Es Contiquio el que tiene que sacar el balón. Le llega Ciprién. Ciprién para Palmieri. Ha tenido que retrasar mucho su posición. Para intentar ayudar desde abajo al Leche. Acercarse a la posición donde se encuentra Pagliuca. Es decir, en la portería contraria. Sin embargo, estamos viendo también hombres como Bergomi muy adelantados en ocasiones. Con lo que el Inter de Milán quiere más goles. De momento, el que lleva el balón es Milanese. Por la banda izquierda. El pase hacia la posición de Ronaldo que retrasa hacia Canú. Se adelanta Rossi y recupera para el Leche. Es Bellucci el que lleva el balón. Un Leche que ya en los escasos minutos que quedan de esta segunda mitad. Pues eso lo puede intentar luchar por el orgullo de marcar un gol al Inter. Es un muy mal partido de Leche el día de hoy. El gol del honor. El de la honrilla. Que es el que están buscando los hombres que visten de rojo y amarillo. Lo único que se puede agradecer al equipo de Perenni es que no ha hecho demasiadas faltas. Ni ha dado muchas patadas. En un día en el que todos estamos todavía disfrutando del partidazo de Ronaldo. Perdió Sousan que recuperó ante Rossini. El pase hacia Ronaldo que es imparable. No se cansa el jugador brasileño. Vaya regate ahora de Ronaldo. Entrando en el área de Lorieri. Dejando para Canú. Juega a un ritmo absolutamente superior al de sus compañeros. Canú ahí no sabía qué hacer. Si desmarcarse. Si acercarse a él. Si quitarle la pelota. Pero después de tantos minutos además. Las fuerzas que le quedan al brasileño. Es potente, es fuerte y sabe dosificarse. Lo que quiere decir que además de todo eso es un jugador inteligente. Saque de banda en favor del Inter de Milán. Ahora que se lleva mucho en Italia el tipo delantero fuerte, con potencia. Que no para de correr y de trabajar incluso defensivamente en la presión a lo largo de los 90 minutos. Pues Ronaldo es un auténtico soplo de aire fresco. Vamos a ver lo que hacía C. Elías. Todo el mundo habla de la potencia de Ronaldo. Pero es que hay mucho más. Es inteligencia. Es regate. Porque cada vez se está incorporando mejores detalles técnicos a su repertorio. Y recordemos que es un hombre muy joven. Solo tiene 21 años. Una proyección de futuro increíble. El bueno de Ronaldo. Cuando hay córner en favor del Inter. No llegó Sakic. Pero no había ningún jugador del Inter para aprovechar esa circunstancia. Con lo que Lechis sacó bien el balón. Por cierto, el otro dato interesante, entre comillas al menos. Es que Susana Werner, la novia de Ronaldo, ha llegado esta semana a Milán. Está presenciando este partido, ¿no? Le da un poquito de ánimo a su novio. Bueno, pues parece que sí. Y que venga a ver muchos partidos. A ver si Ronaldo marca muchos goles. Cuando es Zanetti, el que busca ya la posición de Sousa. Este retrasa. Con tranquilidad ahora el Inter de Milán. En esta parte de partido. Cuando es Celías el que tiene el balón. Celías buscando la posición izquierda donde se encuentra Milanese. Qué bueno, Milanese. No llegó Palmieri. El pase de Milanese y una de más Lorieri. Hasta Milanese se atreve a traspasar la línea del medio campo constantemente. Llegar a posiciones prácticamente en la línea de fondo. Se ha llevado un buen golpe Lorieri en ese choque con Canú. Se disculpa Canú. Parecía que también se había hecho algo de daño. Y sigamos hablando de Ronaldo, de la estrella del partido. Hay que decir que también otra de sus virtudes es la humildad. Porque después del tremendo balapalo que se ha llevado la selección brasileña esta semana. Al caer eliminado en la Copa de Oro con una actuación absolutamente patética del equipo de Zagalo. No estaba Ronaldo, no estaba mucho de los titulares. Pero Ronaldo ha dicho que todavía no tiene el sitio fijo, ni mucho menos para el Mundial. Y que tiene que trabajar mucho porque la competencia es grande. Quiera que tenga dos dedos de frente sabe que Zagalo va a poner a Ronaldo como titular seguro. En el Mundial de Francia. Pero nunca viene mal que los cracks tengan los pies en el suelo. Por lo menos, y den esa imagen al menos de humildad. El entrenador que no tuviera ahora mismo a Ronaldo como titular. Yo creo que duraría poco en cualquier selección. Bueno, Simóni lo ha tenido de titular toda la liga. En muchos partidos a 25 o 30 metros del área. Incluso arriba absolutamente solo. Zagic con el balón para Dulce, dejando para Ciprién. Este busca la posición de Giannini. En Brasil precisamente las dudas apuntan a quién va a ser la pareja acompañante de Ronaldo. La relación de Romario, que para mí sería sin duda alguna la adecuada porque es otro auténtico crack del gol. No es muy buena la relación con Mario Lobo Zagalo. Los otros dos candidatos son el Mundo, el jugador de la Fiorentina y Elber. El jugador del Bayern. Lo veremos en verano. Cuando de Francesco no pudo evitar que saliera el balón por línea de banda. Sacará Colón S. Retrasando hacia la posición de Fresi. Este toca para Paulo Sousa. Continúa con el balón Sousa. Lo deja ya hacia la posición de C. Elías pase en profundidad buscando una vez más a Ronaldo. Que se encuentra como siempre con Sakic. Ya roba bien el balón ahora Sakic. A pesar de los cinco goles, fíjate, yo creo que Sakic está haciendo un muy buen partido. Sí, desde luego ninguno es uno de los marcadores que más limpiamente se han emparejado con Ronaldo. No ha recibido tres goles en leche, pero no ha sido culpa de Sakic. Porque ya digo que Ronaldo en carrera no hay quien lo pare sin infringir el reglamento, sin hacerle falta. No le ha hecho muchas. Ahora viene el espectáculo. Eso lo ha bien de Sakic también, que es un buen jugador. Está robando muchos balones. Cuando Zanetti buscaba ya a Canú. Canú para Cahuet. El balón que le llega a la posición de Paulo Sousa. El pase muy pasado a la posición de Sakic. Que siempre que no hay gol, es el hombre que lo encuentra. Belucci con problemas. Cómo se complica la vida el hecho en defensa. Puede sacar el largo a Abrazaki, que no tenía ningún apoyo. No desacercaba a él para darle una salida al balón. Pues lo ha metido en el lugar más complicado que había. Sí, donde estaba Piangerelli, que no pudo ni con Canú. Ni con C. Elias, creo que estaba con él. Una constante en este equipo a lo largo de toda la temporada. Las complicaciones defensivas y las carencias de cara al gol. Pues nueva falta cerca del área de Llorieri. Le van a dejar a Ronaldo, que por algo está en racha. Miriam, si puede ser el cuarto de nuestro brasileño. Vamos a ver. Todo apunta a que será un disparo directo. Buscando alguna de las escuadras. Cuando vemos que van a descontar cuatro minutos. A la barrera el disparo de Ronaldo. Y este árbitro es más ronaldista que nosotros. Porque el partido está absolutamente finiquitado. Y el interés que tiene este minuto de descuento es ver si Ronaldo puede hacer otra de las suyas. Milan es el que hacía bien la pared con Sousa. Estuvo bien Sakic una vez más. Dejando que saliera el balón. Y recuperando, por lo tanto, el esférico para el Leche. No había interrupciones, además, para descontar cuatro minutos. Leche está sufriendo ya muchísimo en el campo y deseando que acabe esta auténtica tortura. Que le va a dejar donde estaba, en el penúltimo puesto de la clasificación, dependiendo de lo que haga el Nápoles. Prácticamente desahuciado. No matemáticamente, pero con todas las papeletas del mundo. Todas las apuestas apuntan a que este equipo va a defender a la serie B italiana. Lo veremos a lo largo de la Liga. De esta manera, hay que decir que el Leche realizó un muy mal partido. Es un equipo muy ingenuo. Pero no es ni de lejos uno de los peores, de los que peor juegan en la Liga italiana. Hay muchos equipos metidos por ahí abajo, incluso a mitad de tabla. Que practican un fútbol bastante peor, que niega absolutamente el espectáculo y que maltrata la pelota. Muchos equipos. Sousa buscando a Zanetti. Anticipó bien Rossini. Que le llega el balón. Hizo bien la pared ahora. Compiangerelli. Es Contiquio el que lleva el balón. Falta sobre Ciprián, que la sacó rápidamente Contiquio. Y a Rossini, que busca rápidamente a De Francesco y a Palmieri. A cualquiera de los dos. En este caso Palmieri, que tiene un enfado monumental. No me extraña. Es muy dura la vida de un delantero centro de un equipo modesto. Me hacen las filas del Leche. Bergomi buscando a Zanetti. Este toca para Cahuet. Rápidamente para Sousa, que deja una vez más a Zanetti. Sousa. Es el objeto de falta. Allí de la ventaja. El balón que le llega a Cahuet. Esta vez sí que la señaló el colegiado. Y otra falta peligrosa. Bueno, pues el Inter que está buscando el sexto gol. Pero ya digo que al Inter le hace falta algo más que encadenar un par de buenos resultados. Hasta el momento no habían llegado en las últimas jornadas. Porque este 5-0 esperemos que no sea un espejismo. Relacionado con el mal juego que está haciendo el Inter en los últimos partidos. Pues una vez más Ronaldo. Cerca del balón. Veremos que al fin y al cabo le eches el penúltimo clasificado. Bueno, es una victoria meritoria porque el Inter ya se ha reencontrado con el fútbol. Pero tampoco puede echarle mucho menos las campanas al vuelo. Tiene por delante un líder que yo creo que es muy sólido, como la Juventus. Colonese, el que dispara por encima de la portería de Llorieri. Aquí ya se anima cualquiera, hasta Colonese. Te digo que el Inter está por detrás de un equipo muy sólido, como es la Juventus. Que está acostumbrado a mantener sus posiciones de liderazgo. Y todavía queda mucho campeonato. Pues Milanese finalmente. El que lanzó la falta. Muy parecidos tanto en el nombre como en el aspecto físico. Colonese y Milanese. Algo más rubio, Milanese. La falta sobre Rossi, que ya le ha sacado el leche. Es que me parece incluso, Manolo, una noticia más importante. Que el Inter juega medianamente bien a que Ronaldo marque tres goles. Lo lógico sería que Ronaldo marcara de vez en cuando tres goles. Si jugaran un equipo súper ofensivo. El Inter no lo es. Por eso perdió el liderato. Por eso y por su mal funcionamiento colectivo. Hoy parece que lo ha encontrado otra vez. A ver lo que ha hecho la Juve. Cuando un equipo juega bien, sus estrellas tienen muchísimas más posibilidades de brillar. Eso es algo absolutamente innegable. Por supuesto, ya el Inter ha hecho un buen partido. Ha encontrado con un rival muy flojo. Pero han brillado sus mejores jugadores. Y por encima de todo, la estrella brasileña. Ronaldo, final del partido. Un Inter que se ha reencontrado con el buen juego. Con el funcionamiento colectivo. Con muchas llegadas a gol. Y por supuesto, con un Ronaldo inconmensurable. Que ha sido la estrella y el hombre más desequilibrante en el terreno del juego. Antunleche absolutamente ingenuo. Vamos a ver los goles. Otra vez deleitándonos. Ahí estaba el Cholo Simeone dejando a Ronaldo. Que establecía el 0-1 con ese balón cruzado con la pierna izquierda. Una jugada que comienza Ronaldo muy lejos del área. Y que acaba batiendo un guardameta rival con un disparo seco y cruzado. El segundo gol. También Ronaldo de protagonista. Aunque fue milanese el que al final remató. Ese pase de la muerte fantástico de Ronaldo. Que se llevó a dos defensores con él. El pase fue fantástico. Tanto como lo que fue el primero en el desborde por la banda. Este es el tercer tanto. Cahuet fue el encargado de establecer el 3-0 antes de llegar al descanso. Buen control del jugador del Inter de Milán. Que marcó el tercer gol. Ahí llegó el penalti sobre Canú. En la jugada anterior hemos visto a Cahuet. Uno de los más destacados del partido. Canú entró en la segunda. También estuvo muy activo. Y Ronaldo firmando su segundo gol con ese lanzamiento entre el que no puede hacer nada el portero del Leche. Era el 4-0 tras el penalti sobre Canú. A pase de Fresi. Y aquí llegó el quinto gol. También Canú. El pase para Cahuet. Disparo tremendo para Don de Lorieri. Y ahí estaba Ronaldo. Para aprovechar el despeje. Y marcar de cabeza. Primer hat-trick de la temporada para el brasileño. Partidazo de Ronaldo. Pues así lo dejamos. Con un 5-0 en favor del Inter de Milán. Aquí en San Siro. Les esperamos próximamente. En fútbol mundial. Con la liga italiana. Un saludo. Y hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!